Y cuando se escucha, no dureza La noche no esté al final El Salvador me restará La noche no esté al final Viva a todo lo que te olvidaron de su vida Viva a todo lo que te hicieron de tu vida Viva a todos los sueños que estaban viviendo Viva a todo lo que te hicieron de su vida Viva a todo lo que te olvidaron de su vida Viva a todo lo que te hicieron de su vida